Muy bien, para Intercable TV Canal 10, estamos acá en la supervisión pedagógica nivel 2. Estamos con la profesora Paula Noé. ¿Cómo estás, profesora? Buen día. Buen día, don Eduardo. Un placer, un gusto recibirlos en esta oficina, en esta dependencia ministerial. Muy bien, profesora. Te estamos visitando justamente para difundir, para conocer un poquito el trabajo que ustedes realizan acá en nuestra comunidad. Me estás diciendo también que están en J. Augusto. Coméntanos un poquito, por favor, profesora. Sí, nosotros tenemos 37 instituciones a nuestro cargo. Abarcamos los distritos de Itá y J. Augusto de Saldívar. Y tenemos en nuestro cargo 35 colegios, instituciones de nivel medio y dos de la modalidad educación media abierta, conocida con la sigla EMA. Decime, profe, explicando un poquito más qué quiere decir educación media abierta. Habrá gente que no conoce, entonces es importante que nos aclare un poquito. Sí, educación media abierta se tiene, es una modalidad que se ofrece para aquellos jóvenes que están, que tienen, vamos a decirle poco tiempo, es a distancia. Y hacen los sábados. Y tenemos en el Pedro Pepeña y otro tenemos en J. Augusto de Saldívar en el colegio Felipe Toledo. O sea, de repente es para gente que ha dejado de estudiar y puede recuperar, ¿no es cierto? Algo así es. Así mismo, es una oportunidad para que todos puedan escolarizarse. Perfecto, muy bien. Y decime un poquito, profe, alguna tarea especial, específica que están realizando para esta gente del nivel medio. Contanos un poquito, ¿cómo está acá la gente de ITA? ¿Cómo se está desempeñando en su labor? Sí, estamos trabajando. Nosotros al tomar esta gran responsabilidad para conocer lo que es el funcionamiento, primeramente hemos convocado a todos los directores en una entrevista. Conocimos así, primeramente, las instituciones, sus problemas, sus fortalezas y sus debilidades, ¿verdad? Luego, estamos ahora en la etapa de recorrida, estamos haciendo nuestros monitoreos y estamos trabajando bastante bien. Convocamos también, convocamos también las jornadas y donde damos las capacitaciones con nuestros técnicos y salimos a hacer el apoyo, porque esta supervisión lo que brinda es apoyo en lo pedagógico. Y en eso estamos. Y estamos trabajando bastante bien porque los colegios están bien organizados. Nosotros teníamos al inicio de clases muchos problemas que ahora felizmente estamos superando a través de un trabajo organizado y un trabajo de campo principalmente, porque desde la oficina nada se puede solucionar. Exacto. Ahora, profe, sabemos que este año también se ha cambiado la modalidad. Creo que hay dos exámenes en el año. Explícanos un poquito también si es conveniente, cómo se deben preparar los alumnos también. Es importante que, o los padres para que sepan también. Sí, y esa modalidad principalmente se va a aplicar en el primero y en el segundo curso. El tercero con su proyecto completa otra vez, vamos a decirle, las tres etapas. Y nosotros creemos que es conveniente por el hecho de que le da más tiempo al docente para que pueda desarrollar las capacidades que están desarrollando, ¿verdad? Porque a veces suelen tener cortes con las vacaciones y es un poco difícil de retomar. Entonces, estamos trabajando bastante bien en ese aspecto también. Muy bien, profe. Y bueno, ya que hablaste de vacaciones, ¿cuándo serían las vacaciones de los alumnos? Marcelo, 14 horas. A partir del 14. Sí, a partir del 14 al 25. 15 días. Muy bien, profe. Muchas gracias por recibirnos, por tanto tiempo y fuerza. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.